Hola, hola mis princesas y príncipes del color, yo soy Víctor Skerchili, tu técnico favorito. Yo soy Beatriz Olmas, directora de Pivot Point México. Y el día de hoy secuestré a Betty un ratito porque quiero que nos ayude a contestarnos sobre los mitos y realidades de las cosas que escuchamos en el salón. A ver Betty, primer pregunta, porque es algo que la gente tiene muchísima duda. El cabello se lava sí o no todos los días. No, es recomendable lavarlo cada tercer día para que el serum que produce la piel también lo fortifique. Así que ya escucharon, para las personitas que lo están lavando todos los días, hay que dar cierto espacio de tiempo para que entonces el cabello se rehabilite. Ojo con esto y de una vez hacemos la aclaración, hay susanas excepciones en todos los casos. Si tú en casa sientes que tu cabello está bien lavándolo todos los días, lo podemos lavar todos los días. El tip que te puedo dar yo aquí, si tú eres de estas personitas, es que aunque sea una vez a la semana, seques bien tu cabello con la secadora para que esa acumulación de agua no cause malos olores. Excelente. Betty, ya que estamos con eso de la lavada, la enjuagada y la planchada también, quiero que me digas algo. ¿Cuál es tu opinión acerca de la temperatura ideal para lavar el cabello? O sea, ¿agua caliente, agua fría, agua tibia? La ideal sería agua templada, ni fría ni caliente, porque recordemos que el agua caliente se lleva el color y también nos dilata el folículo y podemos perder más cantidad de cabello. ¿Es cierto que con el agua caliente el cabello se deshidrata? No, no se deshidrata. Lo que pasa es que se va a abrir tu poro y lo vas a tirar. Entonces ya oyeron si eres de esas personas que cuando salen de bañarse parece que está saliendo el mismísimo demonio de tanto vapor, deja de hacerlo, o te vas a quedar sin cabellito. Ah, y una de las grandes preguntas que te tengo sí o sí que hacer, quiero tu opinión, porque por ahí dicen que las morenas y los rubios no se llevan. ¿Qué tienes que decir acerca de esto? Ay, no, es cuestión de personalidad, ¿sí? Si a ti te gusta el rubio, te lo debes de poner. Claro que se lleva muy bien el cabello rubio con las morenas, y entonces, las artistas afro, ¿cómo se ven? Tienes toda la razón. Miren, yo el tip que siempre les digo, recuerden, todo nos queda a todos, nada más una buena sonrisa, una buena actitud, y el mejor tip de todos, si tu piel es cálida, usa tonos fríos, si tu piel es fría, usa tonos cálidos, y eso pueden ser rubios, oscuros, medios, castaños, de lo que quieras, pero todo nos queda a todos cuando tenemos una buena actitud. Otra de las preguntas que me hacen mucho, Betty, en redes sociales, es acerca de, ¿qué tan real es que si yo uso la plancha todos los días? Esto, digo, además de que pueda dañar el cabello, sí es cierto que esto hace que el cabello se caiga, o sea que, ¿puedo quedar pelona o pelón por usar la plancha todos los días? No, total, como quedar sin cabello, no, pero sí lo vas a trozar, entonces, este, porque si lo utilizas todos los días, haz de cuenta que es como si estuviéramos dorando algo, entonces va a llegar el momento en que puede fracturarse y perderás algunos cabellos. Entonces, mis amores, si no quieren tener fritura de cabello, ya saben, debemos de utilizar un termoprotector para que no quede ahí todo achicharrado el cabellito. Nosotros, ya saben, tenemos aquí en Kool nuestro termoprotector que se llama Fix Me Argan Oil. ¿Ya lo probaste, Betty? Claro, me encanta. Y por último hay un tema del cual quiero hablar, y es más, para que no lo escuchen de mí por si a mí ya no me creen. Betty, muchos y muchas de nuestras seguidoras y seguidores nos han estado comentando, Oye, Vic, es que hace un año, hace ocho meses, me apliqué yo un tinte negro. ¿Verdad que ya no existe ese tinte? Porque ya se me cayó. ¿Esto es cierto, Betty? Diles tú. No, no. El tinte negro ahí va a estar, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene, pues, moléculas de color muy fuertes que van a estar depositadas. Tal vez se le ha perdido su brillo, o a lo mejor su intensidad, pero la coloración oscura ahí se encuentra. ¿Dónde no está el tinte negro? Pues en lo que van haciendo, donde no te hace pecado, la coloración oscura. Bueno, entonces ya sabes, solo que quieras un look de chocoflan, o sea, amarillo arriba y negro en las puntas, estos casos siempre sí o sí, mis amores, los necesitamos decolorar. ¿Tienes dudas acerca de cómo decolorar el cabello? ¿De repente te da ahí un poco de miedo las técnicas que estés utilizando? O saber si estás haciendo lo correcto, te recomiendo que veas aquí en nuestros videos de YouTube, tenemos una clase de más de una hora que se llama la decoloración perfecta. De igual forma, puedes reforzar tus conocimientos inscribiéndote en nuestra academia online. Es completamente gratuita y aquí abajo, en la cajita de la descripción del video, te voy a dejar el link. Simple y sencillamente le das clic, pones tu nombre, tu correo electrónico y bienvenido a nuestra academia. Betty, quiero agradecerte muchísimo por haber colaborado con nosotros. De igual forma, quiero que tú nos platiques. Si ya estamos buscando algo a nivel más profesional, ya queremos estudiar de manera presencial, platícanos acerca de Pivot Point. Bueno, pues Pivot Point aquí en México es una academia de alto rendimiento, especialmente para todos los profesionales de belleza que quieran aprender o desaprender ciertas cosas y llevar su trabajo a un nivel de exactitud, porque tenemos un método científico que está aplicado en 69 países. Se los tengo que decir, es algo que casi luego no les menciono, pero yo también fui alumno de Pivot Point, entonces, está en toda Latinoamérica. Mis amores, tú que me estás viendo, sí, tú, ahí tú, el que está pensando, yo, sí, claro. Aunque estés en Colombia, aunque estés en Perú, estés en Venezuela, Costa Rica, México, donde quiera que estés, segurito cerca de ti hay una de estas academias. Entonces, también aquí abajo les vamos a dejar ahí un par de información más. Espero que les haya gustado este video, porque vamos a estar invitando a más celebridades del mundo de la belleza. Yo soy Víctor Esquerchili, tu técnico favorito. Y yo soy Beatriz Almas, directora de Pivot Point México. ¡Nos vemos pronto!